Música Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Debates, programa que se tramita en vivo desde los estudios de Univalle para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 6.30 a 7.30 pm. Si usted tiene claro, señal análoga y digital, 104.25. Si usted tiene UNE, cable operador UNE, señales 14 y 117. Pro Telco, canal 80. Antena de aire también, el canal 80. En redes sociales, nos ubican de la siguiente manera, en Twitter, arroba Debates TV. Se lo reiteramos, en Twitter, arroba Debates TV. En Facebook, Debates Televisión. En Facebook, Debates Televisión. Y este programa, usted lo puede ver a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo facilito. Ingresa a YouTube, se lo reitero, ingresa a YouTube, nos ubica como Debates Televisión y listo. Y Bet, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Un placer, como siempre, estar aquí con todos ustedes para compartir temas de mucho interés y de, sobre todo, de mucha actualidad. Hoy, en nuestro primer segmento, hablaremos de la juventud. Este es un tema que hemos venido conversando en algunos momentos porque sabemos que en estos momentos se está trabajando en la aprobación de la política pública de juventudes y sabemos que a todas las personas que nos ven, los chicos, les interesa que adelantemos este tema tan importante para los jóvenes de nuestra ciudad. Y además, a propósito, se va a realizar la Semana de la Juventud entre el 7 y el 10 de agosto. Así que, atención, que tendremos todas las actividades que se van a realizar durante estos días. Saludemos entonces a nuestros primeros invitados, a David Guzmán. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, primero, agradecer el espacio de aquí de debates. Mi nombre es David Guzmán, hago parte de la Plataforma Municipal de Juventudes y vuelvo a reiterar un agradecimiento por este espacio para los jóvenes. Gracias, David. Ahora nos cuentas de qué se trata la Plataforma Municipal de Juventud y con David está César Alexis Ramírez. Hola, César. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. César Alexis Ramírez es profesional de equipo de juventudes de la Secretaría de Bienestar Social. Bueno, César, cuéntanos, ¿hace cuánto se presentó el estudio de la política al Consejo Municipal? Bueno, desde el mes de junio, inicios del mes de junio, se presentó. Básicamente viene, pues, en un proceso, un debate interesante, pues, en relación con todas las secretarías, con los mismos jóvenes que han venido participando activamente en este estudio de la política pública y, obviamente, la participación, pues, de los tres ponentes que están ahí, pues, en el... haciendo fuertemente, representando, pues, que para que se apruebe esta política y, pues, los concejales, ¿no? Está cada uno dando, pues, su pensamiento en relación a la política, una participación, un estudio muy juicioso de parte de los concejales para que, digamos, esta política salga lo mejor posible para el municipio de Cali, ¿no? Que los jóvenes realmente tengan una política que les permita, pues, digamos, desarrollar todo lo que corresponde a la ley 1622, código... el tema de Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Eso quería preguntarle, César, ¿cuál es la ganancia de tener una política para juventudes en Cali? Bueno, en la política pública de juventudes, Cali venía desde el 2006 con una política, ¿cierto? Que estaba en el marco de la ley 375 del 97 y, básicamente, era necesario hacer una actualización de esa política, ¿no? Pues, hay nuevos cambios, las diferentes generaciones, temas sociales, económicos, la administración municipal se transformó por la reforma, pues, que se hizo no hace mucho. Básicamente, nacieron nuevas secretarias. Entonces, digamos que todo eso ha hecho que sea importante que se haga una nueva política pública, básicamente, que se haga esta política que realmente sea actualizada al marco de la ley 1622 del 2013 y la 1885 del 2018, básicamente, que obligan a que se actualice todo lo que corresponde a la dinámica, pues, que tiene que generar el Estado en relación a los jóvenes. Bueno, David, ¿qué es la Plataforma Municipal de Juventud? Bueno, la Plataforma Municipal de Juventud es, en el artículo 60 de la ley 1622, que es el Estatuto de Ciudad Juvenil, nos dice que es un encuentro de participación, coordinación y articulación de las diferentes organizaciones juveniles que hay en la ciudad de Cali. Ahí, en ese espacio, nosotros, en el acompañamiento con la Secretaría de Bienestar Social, nosotros hacemos un plan de acción o unos programas y actividades que debatimos durante el año para ir fortaleciendo esas organizaciones juveniles que están dentro de las 22 comunas de la ciudad y, además, de los 15 corregimientos. O sea, no debemos desconocer que los corregimientos es muy importante en nuestra ciudad y, pues, la Plataforma ha venido en el proceso de ir fortaleciendo esos líderes juveniles que están en cada uno de sus territorios. ¿Qué ganan los jóvenes con una actualización de una política de juventud? Pues, mira, la actualización de la política pública de juventud es muy importante. Como le decía César, de acuerdo a la ley 375 del 97, pues, se ha venido modificando la ley estatutaria de ciudadanía juvenil y fue un proceso con el decreto 945 de la Alcaldía de Apolinar, donde hay una evaluación de la política pública de juventud es que la hace la Universidad del Valle por medio de prospectiva, donde dice que en ese decreto no se tuvo la importancia de las organizaciones juveniles ni la participación de los diferentes jóvenes en sus territorios. De ahí nace, digamos, el proceso de la construcción de la política pública que ha venido desde hace más de 10 años, pero nosotros, la Plataforma, se creó la Mesa Permanente de la Política Pública, la PPJ. Desde el año 2017 hemos venido haciendo unos foros, hemos venido haciendo tres foros. El primer foro se hizo en el Colegio Nuevo Latir, en el sector del Oriente, en la Comuna 15, donde se decía que es una política pública abarcar cuáles son las necesidades y problemáticas de los jóvenes en sus territorios. De ahí surgió otro foro que nos fuimos para el Colegio Juana de Caicedo y Cuero, en Siloé. En la Comuna 20. En la Comuna 20, exactamente, donde también hicimos el mismo escenario de participación y por último culminamos en el Banco de la República. Esto nos permitió, digamos, de cierta manera hacer una caracterización, se puede decir, de cuáles son esas problemáticas que ha venido haciendo, cuáles son esas problemáticas que vienen agobiando los territorios en las comunas de los jóvenes que no tienen participación en sus territorios, de que no hay una oferta institucional para los jóvenes por parte de la alcaldía, de que no hay una, digamos, hay una desempleabilidad en el tema juvenil, que digamos que tratando de índices, el desempleo en Cali es el 17.4% de la población juvenil. Y sabiendo de que en Cali hay una cifra, el 2018 del DANE, donde dice que los jóvenes somos cerca de 606.020 jóvenes, lo que abarca el 24.0% de la población caleña. Los jóvenes hoy en día con la aplicación de la política de juventud, ¿en qué se benefician? Pues nosotros nos beneficiamos primero, se garantiza y se prioriza cuáles son las necesidades y problemáticas de los jóvenes. Por medio del Estatuto de Ciudadanía Juvenil se velará cuáles son los derechos de los jóvenes en sus territorios. Como decía antes, va a haber mayor participación de los jóvenes en sus territorios. Teniendo en cuenta lo que me preguntaste, pues la política pública la enfatizamos en ocho ejes estratégicos. El tema de participación, que los jóvenes hagan una participación activamente y democráticamente. El tema de cultura de paz, el tema de educación, de que los jóvenes puedan acceder a una educación superior. El tema de medio ambiente, el tema del aprovechamiento libre, de que los jóvenes tengan esas ofertas para que los jóvenes no estén, digamos, en escenarios, en la esquina, consumiendo sustancias psicoactivas. Y mermar el índice de embarazo en adolescentes. El otro tema es el tema de empleabilidad y emprendimiento juvenil. De que los jóvenes puedan, tengan la oportunidad de que haya una oferta institucional, de que ellos puedan mostrar a los medios, puedan mostrar cuál es su emprendimiento juvenil y que ellos puedan, digamos, de cierta manera, tener una gran relevancia en nuestra ciudad. César, ¿cuáles son los programas que hoy por hoy desarrolla la Secretaría de Bienestar Social, el grupo y la Subsecretaría de Poblaciones en la Alcaldía de Cali para los jóvenes? Bueno, venimos haciendo un trabajo bastante interesante en relación a, digamos, el apoyo a iniciativas de los jóvenes. Básicamente es un proyecto que viene desde hace muchos años y la idea es cómo fortalecer a las organizaciones juveniles. Básicamente mediante, no solamente mediante el acompañamiento, fortalecimiento a través de unos profesionales, sino también a través de un recurso que permite, pues, que esas iniciativas que surgen de esos grupos juveniles, que son los que realmente en territorio hacen unos procesos bastante interesantes, pues, porque desarrollan actividades culturales, deportivas, bueno, diversas actividades que logran, pues, que los jóvenes llamen a otros jóvenes, básicamente. Entonces, ese encadenamiento, esa articulación, esa irradiación hacia otros jóvenes y que se enganchen a estos grupos juveniles es muy importante y por eso la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de la doctora Carolina Campo, viene haciendo ese trabajo y realmente es un trabajo que ha venido haciendo así fortalecido las organizaciones. También venimos haciendo otro trabajo al acompañamiento a las plataformas. Cali fue una de las primeras ciudades que tuvo plataformas, digamos, eso teniendo en cuenta, en cumplimiento de la ley 1622, pues, del 2013, que digamos que es la que da la línea para la creación de las plataformas. Y, pues, digamos que se han venido conformando, hoy tenemos aproximadamente nueve plataformas, si no estoy mal, y, digamos, una municipal, ¿no?, en varias comunas, en territorios y la municipal. Y, pues, digamos que es fuerte, es activa y ha venido participando de manera importantísima en la construcción de la política pública pública de juventud. Es decir, que, digamos, el aporte ha sido bastante significativo. Y, pues, obviamente, ellos tienen como ese reconocimiento, pues, de lo que pasa en sus territorios, de las problemáticas, de las diversas situaciones y necesidades y en los temas que ellos también quieren aportar. Digamos, en esta política, como les decía ahora, compañero, el tema del medio ambiente, ¿no? Los jóvenes queriendo, viendo esa necesidad también de aportar al medio ambiente, de entrometerse en ese tema y aportar ante la necesidad, pues, de mejorarlo y tener un futuro mucho más, pues, con un ambiente sano. Entonces, básicamente eso y a través de los ocho ejes, pues, que realmente son bastante significativos y creo que le van a aportar mucho en estos diez años a los jóvenes en el municipio de Cali. Entonces, digamos que vamos a dejar en esta administración del doctor Mauricio Amitaz, trazar una bitácora para las dos y medias administraciones que vienen, en la cual los jóvenes son, digamos, la punta de lanza para el tema del crecimiento, desarrollo económico, el tema de lo social, el tema, digamos, y otros áreas o enfoques o dimensiones que son de tener en cuenta, ¿no? Los jóvenes son los del deporte, los que logran, como Edgar, pues, que logró este Tour de Francia y básicamente son los que van aportando a muchas, a muchas dimensiones sociales hoy en el Internet. Bueno, entonces, digamos que hay posibilidades y potencialidades que tenemos que hacerlo aprovechar y no permitir que los jóvenes terminen, pues, todo el tema, digamos, en consumo de sustancias adictivas, en violencia, pues, digamos que lo que hablamos de decir es que el 56% de los homicidios son de jóvenes, que creo que es una cifra bastante significativa. Entonces, se nos están muriendo los jóvenes, se están matando, muchos de ellos son también delincuentes, otros en pandillas, otras en unas situaciones que realmente es necesario parar esto y realmente posibilitar dándoles oportunidades. La administración viene haciendo un trabajo bastante interesante con el tema de gestores de paz, ¿cierto? Donde ha incorporado toda una serie de jóvenes de pandillas para posibilitar, pues, que estos jóvenes se reinserten en la sociedad y dejen esas pandillas. Aquí la idea, como decía en su momento, el secretario de Seguridad y Justicia no es eliminar las pandillas, sino que dejen la violencia, básicamente. Dejen la delincuencia y puedan organizar, facilitar estas organizaciones que realmente sirvan a la sociedad y que permitan, pues, también para ellos un desarrollo en su plan de vida, que es muy importante. Información publicitaria que viene desde Palmira, desde la Villa de las Palmas, y dice así. Este viernes 2 de agosto, gran sierra de la COVID-Jatón 2019, promovido por la gestora social de Palmira, María Esther Guendica. La idea es donar cobijas hasta esa fecha, hasta este viernes. De otro lado, equidad de género y ruta de atención a la mujer maltratada, temas de conferencia en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, este viernes 2 de agosto. También indiquemos, escuchen este mensaje, mirar el cambio. Sí, señor, mirar el cambio. En esta administración, desde su creación, la Dirección de Emprendimiento ha contribuido con la generación de 3.256 empleos. Ya volvemos. Bueno, usted, papá, lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. Por también lloran. Muy bien, muy bien, muy bien. Más infraestructura educativa para Cali Con una inversión de 340 mil millones de pesos en infraestructura educativa, la administración de la alcaldía de Mauricio Armitage avanza en su compromiso con la educación de los niños de Santiago de Cali. Un recorrido hecho por el mandatario de Los Caleños por tres instituciones educativas que en este momento están en construcción, así lo certifica. Yo estoy plenamente seguro de que todas estas obras que estamos visitando y que nos hemos comprometido a sacarlas adelante, las vamos a sacar. Estas construcciones impactarán positivamente a más de 8 mil niños y a sus familias, pues contarán con la infraestructura necesaria para acceder a educación de calidad. Así lo afirmó la secretaria de Educación, Luz Helena Escarate. Tenemos aulas de preescolar, unas aulas de primaria, tenemos biblioteca, tenemos laboratorios y va a tener pues unas áreas múltiples de deporte que va a permitir que los niños pues tengan unas instalaciones dignas y seguras. Así, con más infraestructura educativa y más espacios dignos, construimos progreso social. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Ya llegan los vigésimos segundos Juegos Departamentales y Quintos Paradepartamentales Buenaventura 2019. A partir de este 11 de julio, Buenaventura, Palmira, Jumbo y Cali recibirán en 24 escenarios deportivos a más de 4 mil deportistas que demostrarán hasta el 2 de agosto que están hechos de oro puro. Invitan. Indervalle y Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Sí, me dio mucho gusto. Lo felicito, de verdad. Muchas gracias. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos ahí en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. ¿Por la vida llora? Muy bien, muy bien, muy bien. Más infraestructura educativa para Cali. Con una inversión de 340 mil millones de pesos en infraestructura educativa, la administración de la alcaldía de Mauricio Armitage avanza en su compromiso con la educación de los niños de Santiago de Cali. Un recorrido hecho por el mandatario de Los Caleños por tres instituciones educativas que en este momento están en construcción, así lo certifica. Yo estoy plenamente seguro de que todas estas obras que estamos visitando y que nos hemos comprometido a sacarlas adelante, las vamos a sacar. Estas construcciones impactarán positivamente a más de 8 mil niños y a sus familias, pues contarán con la infraestructura necesaria para acceder a educación de calidad. Así lo afirmó la secretaria de Educación, Luz Helena Escárate. Tenemos aulas de preescolar, las aulas de primaria, tenemos biblioteca, tenemos laboratorios y va a tener pues unas áreas múltiples de deporte que va a permitir que los niños tengan unas instalaciones dignas y seguras. Así, con más infraestructura educativa y más espacios dignos, construimos progreso social. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Somos un Valle de Oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima Eldarien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Ya llegan los vigésimos segundos Juegos Departamentales y Quintos Paradepartamentales Buenaventura 2019. A partir de este 11 de julio, Buenaventura, Palmira, Jumbo y Cali recibirán en 24 escenarios deportivos a más de 4 mil deportistas que demostrarán hasta el 2 de agosto que están hechos de oro puro. Invitan. Indervalle y Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando hoy sobre la política pública de juventudes y vamos a hablar también de las actividades que se van a realizar en la Semana de la Juventud a partir de este 7 de agosto. Estamos hablando con César Alexis Ramírez, él es profesional de la Secretaría de Bienestar Social del Grupo de Juventud y con David Guzmán, representante de la Plataforma Municipal de Juventud. David, con todo lo que hemos conversado y hemos escuchado en esta entrevista, vemos que realmente hoy por hoy la juventud, bueno, la juventud siempre ha participado, pero en esta construcción está presente, está activa, está entregando, digamos, cuáles son sus necesidades para que allí se vean reflejados. Sí, o sea, digamos que en cierta manera hay una mayor representatividad de los jóvenes en este escenario de participación, donde inclusive se sigue haciendo la invitación en estos escenarios en que el estudio de la política pública todavía está en proceso, ya va a pasar a primer debate, haciéndole la invitación que mañana tenemos otro encuentro en el Consejo Municipal. Mañana jueves, ¿a qué horas? A las diez y media. Diez y media de la mañana en el Consejo. En el Consejo Municipal, en el Hemiciclo, al frente de la Alcaldía. Y de cierta manera se puede decir que hay una mayor representatividad de los jóvenes en estos espacios. Como decía César, hay un gran, digamos, participación de las plataformas locales, de las diferentes comunas, donde han venido acompañando el proceso y han venido cada uno de sus territorios, pues, fortaleciendo tanto sus territorios, los jóvenes que empoderan esa comuna, como haciendo participación masiva en este encuentro de participación. Ahora hablabas de los corregimientos. ¿Existen plataformas para los jóvenes de la zona rural? Pues hay una red de jóvenes rurales que ha estado dentro de la mesa permanente de la política pública, Mauricio Plaza, un gran líder de La Leonera que ha hecho parte de esta construcción. También ha hecho parte del sector del hormiguero. Esta es Montevideo, que tienen plataforma local de Montevideo. Es un proceso muy bonito que encabeza Johnny Penagos. Un proceso excelente en el tema de cómo pueden empoderar a los jóvenes. Y es que, como yo digo, hay un dicho que dice Jaime Garzón, que los jóvenes, si no asumen la dirección de su propio país, pues nadie viene a salvarlos. Entonces, que los jóvenes se empoderen es algo muy bonito y que, digamos que, como se dice, la plataforma es jóvenes construyendo ciudad. César, ¿la política pública de juventud va por cuánto tiempo? Diez años. Diez años. Sí, señor. Diez años. Vienen a hacer un trabajo bastante arduo para las tres administraciones que vienen. Básicamente que van a poner en marcha esta política pública que realmente está acorde como a los momentos y a las situaciones, aspectos legales, sociales, en relación a los imaginarios de los jóvenes, en relación a muchos aspectos, que hoy realmente son los que mandan la parada y van a permitir dinamizar la política de manera importante. Tiene que nosotros, el próximo año, viene la elección de los CMJ, básicamente de los consejos municipales de juventud. Aquí en este caso esperamos ya el próximo que sea el consejo distrital de juventud. Ah, claro, ahí hay un cambio. ¿Cuáles son esos retos que hay a propósito de que están en el Cali Distrito Especial? Bueno, ahí se vienen unos retos bastante importantes. Creo que todos, para todos los caleños y caleñas, ¿no? Básicamente porque nos vamos a transformar en un distrito, pues, especial en relación al deporte, a la cultura y a otras áreas más. Y, pues, Cali va a tener una serie de localidades, ¿no? Entonces, digamos que las secretarías, la misma alcaldía se tienen que preparar. Es un proceso que va a durar entre ocho y diez años. No va a haber de inmediato, va a haber un proceso que va a durar. Pero, pues, paulatinamente vamos, la administración municipal se va a ir convirtiendo en administración distrital, teniendo en sus localidades unos alcaldes menores. La JAL van a ser muy importantes. Y creo que la participación de los jóvenes es trascendental, porque obviamente todo lo implica en estar en todo el tema de la planeación, en el tema del presupuestal, en el tema de los proyectos. Y creo que ahí hay posibilidades grandes, porque obviamente van a haber, estas localidades van a tener presupuestos más grandes, entonces, que lo que hoy tiene una comuna. Entonces, una localidad puede tener lo que es cuatro o cinco comunas. Entonces, básicamente eso va a permitir que puedan hacer unas acciones realmente contundentes en relación al tema. Y vamos a tener un alcalde menor que le va a permitir, pues, como mucha más acción en su localidad, ¿no? Que hoy día difícil, pues, porque obviamente un alcalde para una ciudad tan grande como Cali, a tener unas alcaldías menores que van a tener unas acciones mucho más contundentes y que se van a dar cuenta de lo que está pasando allá. Entonces, un jefe, pues, de localidad que permita, pues, tener un presupuesto mucho más grande. Y digamos que es una gran oportunidad para Cali. Necesitivamente tenemos que enterarnos, estudiar bastante, participar bastante en esto. En estos momentos, la Universidad del Valle viene haciendo un trabajo bastante interesante con las diversas comunidades. Creo que el Instituto de Prospectiva también viene desarrollando este proceso con el fin de que, digamos, conversar con las comunidades para saber qué piensan, cómo quisieran estas localidades. Y ya viene la propuesta para presentarla, pues, para este consejo, esta administración, con el fin de que pueda aprobarse, pues, y Cali tenga, pues, todo ese proceso en ocho o diez años para convertirse en distrito. David quería aportar algo. No, sí, decía que, lo que decía César, los ediles van a tomar una gran importancia en este Cali distrito, donde una terna de ediles va a nombrar el alcalde menor, y es que Cali se va a descentralizar. O sea, Cali, digamos que va a haber un alcalde mayor, donde va a ser el mayor mandatario de la ciudad, pero al descentralizarse van a haber unas localidades donde específicamente ese alcalde menor, puede abarcar las necesidades de sus territorios. Y lo que decía César es que las localidades van a aglomerar comunas, prácticamente seis y siete comunas, dependiendo, pues, son 22 comunas. Ya hay un estudio de que se van a aglomerar seis localidades, y es que esta política pública de juventudes se sobreentiende de que, sabiendo que es una planificación, un instrumento de planificación a diez años, va a ser un sujeto de cambio y va a estar ajustada a Cali distrito especial. Y queríamos tomar, pues, el tema del presupuesto. La política pública tiene un presupuesto, abarca más de 72.300 millones, donde ese presupuesto va a servir de que se puedan fortalecer las organizaciones juveniles, de que haya unas iniciativas juveniles, de que hayan unos gestores juveniles en cada uno de los territorios, que se creen las casas de la juventud, que se retomen las casas de la juventud, que hayan esos espacios para que los jóvenes puedan expresar esa cultura, esas actividades artísticas, y que ellos mismos se empoderen de estos espacios de participación. César, ¿iba agregar algo? Sí, digamos que para el tema, nuevamente con lo de los consejos de juventudes que vienen para el próximo año, digamos, no pueden conseguir con las elecciones, pues, de este año de gobernación, alcaldía, pues, consejo y asamblea, no, pero para el próximo año los tendremos, y pues va a ser bastante interesante, pues, porque las plataformas y los consejos de juventudes van a hacer una articulación y van a ser mucho más fuertes en representación de los jóvenes. Básicamente, los jóvenes van a salir a votar, van a elegir, van a salir a elegir a sus representantes, y esto va a darle mucha legitimidad a los procesos juveniles, y es realmente una representatividad importante ante la administración. Yo, pues, complementando lo que decía César, es verdad, o sea, hay una ley estatutaria que es la 16-22 del 2013, que crea las plataformas locales y municipales, hay plataformas nacionales de juventudes, y departamentales, exactamente, y ahorita, pues, que Cali va a sufrir una transformación, pues, se sobreentiende que hay una plataforma distrital de juventudes. Lo que decía César en el tema de los consejos, de los CMJ, de la representación de los jóvenes en el CMJ. Eso CMJ, o sea, digamos, para que los jóvenes también empiecen a documentarse, porque el que no lee, como dice, el que no lee no tiene, digamos, tenemos el poder de refutar lo que tú me estás diciendo, y es que van amparadas con la ley 1885 del 2018, donde surgen y nacen los CMJs. Lo que decía César, es verdad, va a haber unas mesas de concertación y decisión, donde esos consejales, con esos consejeros jóvenes, se puedan sentar con el alcalde, y puedan programar un programa de gobierno, y que dentro de su plan de desarrollo municipal, se puedan plantar iniciativas que empoderen a los jóvenes en sus territorios. ¡Qué importante! Entonces, invitamos a los jóvenes, a esos jóvenes que están allá escondidos, que hacen su trabajo, que los, digamos, que es de gran relevancia, porque a nosotros no nos pagan por hacer esto, esto lo hacemos porque no nos hace, que nos gusta, por dejar una huella positiva en nuestra ciudad. Entonces, le hacemos esa invitación a los jóvenes, a que hagan parte de la plataforma municipal de juventudes, de que se articulen con nosotros, podamos hacer un plan de gobierno, unos programas, unas actividades, digamos que en este resto de año, y arrancar el otro año ya con la política pública aprobada. ¿Y cómo pueden obtener información? Pues nosotros tenemos un Gmail, plataforma municipal juventudes cali, arroba gmail.com, también nos pueden seguir por Facebook. Plataforma municipal de juventudes, arroba gmail.com, así, plataforma municipal de juventudes, arroba gmail.com, y tenemos el tema, pues, de Facebook, digamos que... ¿Cómo los ubican? Plataforma municipal de juventudes cali. Plataforma municipal de juventudes cali. Ahí, digamos, que nos pueden escribir. También, digamos, que si quieren, pues damos los contactos, pues para que los jóvenes que nos escriban. Sí, sí, sí. Pues mi número es 300-698-0905, para que los jóvenes que quieran hacer parte, pues lo escriben. Y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que es la plataforma municipal de juventudes. Y ahí es donde, digamos, de cierta manera socializamos todas las actividades que los jóvenes hacen en sus territorios. Ahorita con la política pública, ahí es donde nosotros, muchachos, que el Consejo sacó la circular, que mañana va a seguir el estudio de la política pública de juventudes. Y ahí es el encuentro donde nos podamos fortalecer y articular. Bueno, entonces, el teléfono de David Guzmán, representante de la plataforma municipal de juventudes, 300-698-0905. Sí, señora. 300-698-0905. No nos podemos ir sin hablar de la Semana de la Juventud, del 7 al 10. ¿Qué van a encontrar los jóvenes durante esa semana, César? No, esta semana va a ser muy emocionante, porque tenemos una serie de actividades, pues, que vamos a trabajar, pues, con los jóvenes para que se diviertan, para que aprendan, para que participen activamente. Va del 7 al 10, como lo decías. 7 festivo, ¿no? Sí, 7 festivo. Eso no... ¿Del 7 de agosto al 10 de agosto? Sí, al 10 de agosto. Lo vemos, digamos, esta Semana de la Juventud ha sido planeada para que esté en varias partes de la ciudad, básicamente, no solamente de la ciudad, sino de la zona rural. Y este 7 vamos a iniciar allá en el corregimiento del Hormiguero, haciendo una huerta comunitaria con los jóvenes de allá. Y también vamos a hacer todo, jóvenes en tarima, toda una serie de grupos culturales y artísticos que van a presentarse en tarima allá en el Hormiguero. Y, pues, digamos que eso va a ser bastante interesante. También vamos a hacer un grafiti allá bien chévere con los jóvenes. Entonces, digamos que ahí hay el tema de la salud, para la salud sexual y reproductiva va a estar también allá en el Hormiguero. Entonces, eso va a ser una actividad súper. Imagínense si del 7 hay tantas actividades de ahí para allá. Eso, de ahí para allá. El 8 tenemos un conversatorio, básicamente, que habla sobre los jóvenes participando. Básicamente, ¿En dónde? Es en la institución universitaria Antonio C. Camacho, en la sede norte. Básicamente, ahí vamos a tener... ¿La Mercedes? Sí. Unos cuatro panelistas, si no estoy mal que van a hablar sobre la importancia de la participación de los jóvenes, pero son jóvenes. Hablando de participación... A los jóvenes. A otros jóvenes. De allá de la... Entonces, le estamos invitando para que vayan. Va a ser bastante importante porque queremos saber que hay diversas formas de participación. A veces, digamos que los jóvenes no participan. Es que han cambiado las formas de participación a través de las redes, a través del canto, a través de la cultura, a través del medio ambiente. Y entonces, digamos que si bien esa participación de antes es más beligerante, más política, han menguado un poco, pero hay otra diversidad donde los jóvenes son muy activistas y quieren, pues, de Almonte, dejar una huella en relación a las temáticas que a ellos les llama la atención y les interesa. Entonces, es muy importante, pues, en el tema. En la tarde, en la noche, a las seis, vamos a tener la ciclojuvenil, ¿cierto? Esta ciclojuvenil va a estar sobre la autopista sobreoriental y nos hemos articulado, pues, porque usted hay un foro nacional, pues, de jóvenes ciclistas, de ciclismo acá en Cali. Entonces, la Bésica Mejarte articulado, vamos a hacer todo un acto, pues, en relación a los ciclistas que han sido, que han muerto, pues, por accidente. Y, bueno, digamos que invitamos a participar. Para el que no tenga ciclas se puede inscribir también, porque digamos que la Secretaría del Deporte ha facilitado, pues, que tengamos unas ciclas que son gratuitas y que puedan, pues, utilizarlas en ese momento, ¿no? Vamos de seis de la tarde a diez de la noche, más o menos. Va a haber DJ, va a haber, a la final, pues, va a ser muy chévere porque vamos a poder divertirnos, bailar, hacer calistenia, ¿no? Eso va a ser muy emocionante. Completo. Completo. Y el viernes ya tenemos dos foros, un foro que tiene que ver con la política pública de juventudes, como una ruta para las próximas administraciones, básicamente, donde se va a discutir sobre una serie de temas que tienen que ver, pues, con los ejes que tiene la política y, simultáneamente, eso va a ser en la Universidad de Santiago de Cali, en la sede de acá del sur, y, simultáneamente, también, allá en el Salón Madera, en el Centro Cultural de Cali, vamos a hacer un evento de emprendimiento y empleabilidad, que va a ser la Secretaría de Desarrollo Económico, básicamente, donde va a invitar a los jóvenes todas las oportunidades que se tienen para que ellos puedan emplearse, ¿cierto? Y para los temas, por ejemplo, hoy en día, a veces, hay que mirar que hay muchas posibilidades de emplearse hoy en las nuevas tecnologías, en el tema del Cal Center, entonces, es importante, pues, que tengamos jóvenes cada vez más preparados para poder, como, desarrollar y lograr engancharse más fácilmente, pues, en su vida laboral, y el tema del emprendimiento, hoy tenemos jóvenes con todas unas capacidades y unas posibilidades para emprender, y ahí les vamos a contar, pues, qué oportunidades tienen para emprender desde la Secretaría de Desarrollo Económico. David. Lo otro es que va a haber una feria de servicios en el Boulevard, ahí en el Boulevard va a haber una feria de servicios donde los jóvenes van a mostrar su emprendimiento, y lo otro es que, pues, resaltando la calenidad y el tema de la salsa, pues, que Cali es la sucursal del cielo y la capital mundial de la salsa, el viernes también va a haber una actividad de clases de salsa, creo que en la plazoleta Jerovarela. Sí, ahí. Qué bien, es decir que, mejor dicho, están invitados todos los jóvenes para que participen en esta Semana de la Juventud que empieza del 7 al 10 de agosto, ¿dónde pueden obtener toda la programación? Por si alguno quiere ya tener el detalle, ¿a dónde pueden revisar? No, en la página de la alcaldía, básicamente pueden revisar, ahí también, si quieren, también le dejamos acá, pues, como toda la información para que la puedan pasar, y el viernes vamos a tener la clausura con jóvenes en Tarima, allá en el distrito de Agua Blanca, básicamente, porque queremos que todos los jóvenes de las diferentes partes de la ciudad participen, y entonces, ahí en el parque la W72, ahí vamos a tener, pues, toda una serie de jóvenes con sus organizaciones, con sus grupos, presentando todo el tema artístico, salsero, grupos de rat, grupos de salsachoque, hip hop, básicamente, va a ser bastante nutrido y para todos los gustos. Bueno, César, Ramírez, muy amable, y muchos éxitos. Muchas gracias. David Guzmán, éxitos, y para adelante con la juventud calenaria. Bueno, muchas gracias, pues, de pronto, hacerle la invitación a los jóvenes nuevamente, de que se vinculen a la plataforma municipal de juventudes, mañana que se acerquen al espacio del Consejo Municipal para que empiecen a documentarse el tema de la política pública de juventudes, y aprovechar la Semana de la Juventud, esos encuentros de participación que César, socializó, va a ser, digamos, volver a recopilar el tema de cómo ha sido el proceso de la política pública de juventudes, y lo más importante, que nos empoderemos de nuestra ciudad y del proceso juvenil. Muchos éxitos. Muchas gracias. Información publicitaria que viene desde el municipio de Palmira. Hasta el martes 13 de agosto, los beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán acceder al subsidio. El pago se realizará a través de los puntos supergiros existentes en Palmira. De otro lado, Palmira está lista para la octava edición de la media maratón internacional que se corre el 11 de agosto, con premios por 170 millones de pesos. Indiquemos también que con el apoyo de la comunidad y la correcta ejecución de la política de seguridad, Palmira cumple las metas para la convivencia ciudadana. Y finalmente, expresemos que con la campaña por una Palmira más limpia, la dirección de gestión del medio ambiente promueve la cultura ambiental en la Villa de Las Palmas. Ya volvemos con más en debates. ¿Cómo estás? ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos ahí en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. ¿Por también llorar? Muy bien, muy bien, muy bien. Más infraestructura educativa para Cali. Con una inversión de 340 mil millones de pesos en infraestructura educativa, la administración de la alcaldía de Mauricio Armitage avanza en su compromiso con la educación de los niños de Santiago de Cali. Un recorrido hecho por el mandatario de Los Caleños por tres instituciones educativas que en este momento están en construcción, así lo certifica. Yo estoy plenamente seguro de que todas estas obras que estamos visitando y que nos hemos comprometido a sacarlas adelante, las vamos a sacar. Estas construcciones impactarán positivamente a más de 8 mil niños y a sus familias, pues contarán con la infraestructura necesaria para acceder a educación de calidad. Así lo afirmó la secretaria de Educación Luz Helena Escarate. Tenemos aulas desde preescolar, con las aulas de primaria, tenemos biblioteca, tenemos laboratorios y va a tener unas áreas múltiples de deporte que va a permitir que los niños tengan unas instalaciones dignas y seguras. Así, con más infraestructura educativa y más espacios dignos, construimos progreso social. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima Eldarien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Ya llegan los vigésimos segundos Juegos Departamentales y Quintos Paradepartamentales Buenaventura 2019. A partir de este 11 de julio, Buenaventura, Palmira, Jumbo y Cali recibirán en 24 escenarios deportivos a más de 4 mil deportistas que demostrarán hasta el 2 de agosto que están hechos de oro puro. Invitan Indervalle y Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón ¿Cómo estás? ¿Usted es la estudiante que ganó el premio o qué? Buenos días. ¿Usted es el papá? Lo felicito, de verdad. Me alegro muchísimo y que eche para adelante y que tenga muchos triunfos en la universidad. Bueno, menos mal que no soy yo el único que llora. ¿Por la vida llora? Muy bien, muy bien, muy bien. Más infraestructura educativa para Cali Con una inversión de 340 mil millones de pesos en infraestructura educativa la administración de la alcaldía de Mauricio Armitage avanza en su compromiso con la educación de los niños de Santiago de Cali. Un recorrido hecho por el mandatario de los caleños por tres instituciones educativas que en este momento están en construcción así lo certifica. Yo estoy plenamente seguro de que todas estas obras que estamos visitando y que nos hemos comprometido a sacarlas adelante las vamos a sacar. Estas construcciones impactarán positivamente a más de 8 mil niños y a sus familias pues contarán con la infraestructura necesaria para acceder a educación de calidad. Así lo afirmó la secretaria de Educación Luz Helena Escárate. Tenemos aulas de preescolar con las aulas de primaria tenemos biblioteca tenemos laboratorios y va a tener pues unas áreas múltiples de deporte que va a permitir que los niños pues tengan unas instalaciones dignas y seguras. Así con más infraestructura educativa y más espacios dignos construimos progreso social. Cali progresa contigo Alcalde Continuamos en Debates Televisión por el canal Univalle TV a ustedes gracias por estar con nosotros y tenemos el gusto entonces de presentarles a nuestra siguiente invitada este segmento es diferente este segmento es para estar tranquilos para relajarnos y para conversar con Tatiana León Díaz Hola Tatiana buenas noches ¿Cómo estás? Hola buenas noches muy bien gracias muy contenta de estar aquí gracias Muchas gracias Tatiana León Díaz es enfermera y es mentora holística y socia de Dachuri Terapias bueno ¿Por qué te gustó trabajar este tema Tatiana? Bueno pues desde la enfermería yo venía como entrando en este campo muy desde la medicina alopática o la medicina moderna y andando ese camino por una situación de salud de mi esposo tuvimos que empezar a buscar como otras alternativas de sanación y pues en eso encontramos en todo lo que es la medicina integrativa una manera de empezar a sanar las emociones para que de esa manera se viera en la sanación en el cuerpo entonces de ahí me fui como entrando y recordando muchas cosas que desde adolescente me habían gustado y pues bueno terminé estudiando varias cosas como reiki todo lo que es el mundo del sincronario maya meditación y demás y pues eso me ha traído también hacer un trabajo en lo que ha sido mi fortalecimiento la creencia en mí y todo lo que es el trabajo del amor propio y así decidí lanzarme Tatiana muy interesante además porque tú dices todavía a pesar de que ya científicamente hay comprobaciones del tema hay gente que todavía es incrédula pero tú tuviste la oportunidad de hacerlo a partir de la experiencia y de reconocerlo a partir de la experiencia cuéntanos esos resultados desde la experiencia que te llevaron a decir sí definitivamente ese es un camino también apropiado y seguro bueno pues resulta que la experiencia como empezó con mi esposo fue que él ya tenía medicamentos para lo que la situación de su salud que estaban tratándole y ya nada le funcionaba era como que el médico le aumentaba y le aumentaba las dosis de medicamentos y no funcionaba y decidimos buscar alternativas y él empezó a asistir donde un médico homeópata y también donde psicoterapeutas y tratando sus emociones tratando como todas esas cosas que tenía guardado desde niño desde ahí él empezó a mejorar y ahora ya está súper estable en su salud física y en ese camino pues yo también empecé como a irme incluyendo en terapias para mí porque me empecé a dar cuenta como yo estaba dejando a un lado mis gustos lo que de verdad me movía en mi vida muchas veces por el deber ser y el tener ser y empecé un trabajo también conmigo misma entonces he podido experimentar también como he tenido cambios a nivel físico pero también a nivel emocional siguiendo muchas de estas terapias y de estas alternativas terapéuticas ¿qué es Daschuri terapia? bueno Daschuri nació hace año y medio con mi mejor amiga y mi esposo y es la empresa que tenemos de terapias holísticas y de productos también del campo holístico entonces a través de esa marca empezamos a darnos a conocer y ese nombre es muy particular porque ese nombre llegó a nosotros por un sueño literalmente así fue como que me lo soñé y empecé a buscar y resulta que esa palabra significa amor en albanés entonces es como nosotros queremos que a través del amor propio y a través de conectarse con esa propia creencia en sí mismo se pueda llegar como a sanar y a llevar diferentes procesos que al final se vean reflejados en la vida diaria ¿cuántas personas se han acercado y le han dicho por favor ayúdenme a solucionar este problema este inconveniente y cómo y qué resultados han arrojado? bueno pues a la consulta han llegado muchas personas yo creo que y a los talleres un promedio de 3, 4 personas a la semana que están asistiendo mucho porque se sienten perdidos porque sienten que no le encuentran un sentido a la vida hemos tenido muchos casos de también consultan por ansiedad entonces ese problema de ansiedad es porque vivimos ahora como en el futuro en lo que puede pasar en lo que no ha pasado y nos preocupa y ni siquiera lo estamos viviendo entonces muchas personas con problemas de ansiedad y algunas con algunas situaciones físicas que no han tenido resolución como por ejemplo migrañas que llevan mucho tiempo y que le recetan medicamentos y medicamentos y no mejoran y a través de terapias como el Reiki que es una terapia de sanación a través simplemente de energía y ahí donde se utilizan cristaloterapia que es utilizar cuarsos y demás se empieza a hacer un proceso de sanación emocional entonces eso es como también por lo que nos han consultado y mucha gente que está buscando cómo conectarse más con la espiritualidad más que con la religión con la espiritualidad o sea Tatiana amarte es el camino ese es como mi yo lo llamo mi proyecto personal le he puesto así porque y lo separo amarte como para que empecemos a mirar que amarnos pero también armar al otro es el camino a estar plenos a sentirnos felices y a empezar a aumentar esa creencia esa seguridad en sí mismos entonces a partir de ahí pues yo en mis redes comparto mucha información acerca del amor propio la creencia y también tips para empezar a elevar eso e incluso pues a los televidentes que quieran pueden entrar allí hay un regalo que yo he hecho un pdf con herramientas prácticas para empezar a ayudar a como aumentar ese amor y yo le he llamado la aventura a amarse a sí mismo ¿cuál es esa cuenta Tatiana? porque yo creo que todos queremos ese regalo en Instagram me encuentran como arroba tataleonde tataleonde y en la biografía está el link y en Facebook me encuentran como Tatiana León mentora holística y también ahí está fijado el enlace para que puedan descargar el pdf Tatiana León mentora holística en Facebook y en Instagram arroba tataleonde y ya digamos que nuestro proyecto grande que es donde tenemos la mayoría de talleres y donde hacemos incluso formaciones para las personas que quieren ser terapeutas es arroba dashuri que es D-A-S-H-U-R-I terapia CO de Colombia tachuri terapia CO Tatiana usted siente tranquilidad interna y externa las 24 horas del día es fácil salir adelante con cualquier inconveniente que se le pueda presentar en un momento dado no o sea eso es algo que nosotros mencionamos mucho cuando hablamos en las terapias y en los talleres es que de pronto se ha creado una falsa idea de que estar en un camino de sanación es estar siempre feliz y es al contrario es como cuando entramos en esos momentos de esas emociones que nos bajan de una la energía podemos salir un poco más rápido pero no ignorándolas porque entonces ahí lo que estamos haciendo es como poner una curita como escondiéndolas sin sanar y sin realmente identificar porque será que de las 24 horas me pongo en mal genio 10 si entonces si yo la estoy tratando de tapar no logro pasar de esas 10 horas a dos horas y es como aprendemos también a ser felices con lo bueno y con lo que es que llamamos lo malo porque todo eso nos lleva a un aprendizaje entonces también eso es algo que promovemos mucho como romper esa idea de que ser espiritual o ser o estar en un proceso así como de sanación es estar siempre feliz o sea estar siempre feliz en el sentido de estar todo el tiempo pues como contentos y no como a pesar de lo que me pasa puedo identificar que me está causando eso y puedo volver y recuperar ese estado como de tranquilidad de una manera más rápida entonces es como que llamamos volver al centro Tatiana en Dachuri terapias que podemos encontrar bueno en Dachuri nosotros tenemos terapias individuales como la terapia reiki también pues mi mejor amiga que ella es Lorena ella trabaja todo lo que es la sanación a través de ángeles entonces se hace terapia angelical y mi esposo hace psicoterapia y coaching espiritual que es como sesiones para ayudar a guiar a la persona hacia eso y en mi caso también estoy haciendo una mentoría para fortalecer el amor propio y la creencia en sí mismo entonces son sesiones específicas uno a uno con la persona donde trabajamos qué es eso que no te está permitiendo creer en ti mismo y también talleres que hacemos por ejemplo en formación en reiki vamos a hacer el 10 y 11 en popayán en taller de agosto de agosto 10 y 11 de agosto en popayán y vamos a tenerlo en cali el 27 y el 28 para las personas que quieran aprender reiki y también tenemos espacios gratuitos como una meditación que hacemos casi que una vez al mes o cada dos meses en el ingenio que es de aporte voluntario y en este mes la vamos a hacer el 15 de agosto o sea ya el próximo mes el 15 de agosto a las 7 y media en el parque del ingenio en el parque del ingenio y vamos a trabajar esta vez va enfocado en reconectarnos con esa magia interior ¿por qué? porque desde digamos lo maya estamos entrando en un año que se llama el año del mago y es como nos conectamos con nuestra propia energía más que hacer magia como lo vemos así en Harry Potter es más como nos conectamos con lo que tenemos y los dones que tenemos naturales Tatiana usted tiene un tatuaje en su brazo izquierdo ¿algún significado? sí espérame enseñémoslo aquí a la cámara por favor un segundito ahí está muy detallista viéndole los tatuajes háblenos de ese tatuaje Tatiana no, enseñémoslo enseñémoslo síguenos enseñando bueno este tatuaje es una representación de mi sello maya ¿de qué perro? mi sello maya lo que pasa es que en lo maya de acuerdo al día en que nacemos nacemos con una energía disponible y mi sello es sol lunar entonces esa es la representación del sol y la luna con una flor de loto que pues la flor de loto representa como crecemos con nuestra belleza a pesar de la adversidad porque la flor de loto crece en los pantanos entonces a pesar de la adversidad podemos crecer bueno Tatiana hablando de meditación que el 15 de agosto van a tener una meditación una meditación gratuita las personas que quieran en el ingenio un tipsito para poder aprender a meditar de pronto alguien que en estos momentos diga ¿qué puedo hacer? estoy un poco agobiada estoy tengo el estrés que esa es la palabra creo que de moda ¿qué puede hacer? bueno lo primero es olvidarnos de esa idea de que meditar es estar una hora dos horas sin pensamientos porque eso a mí antes me bloqueaba y me frustraba mucho porque veían las películas de esos monjes que estaban allá en la montaña y cuando rompí como esa idea fue entender que meditar es simplemente tener una acción concentrada en algo entonces que tú puedes meditar estando haciendo un dibujo o ahora que está muy de moda los libros de mandalas pintar un mandala es meditar porque es como centro una acción enfocada con una intención que simplemente como que ese dibujo me relaje y otra otra cosa que se puede hacer es buscar en youtube porque ahora gracias a la tecnología pues tenemos acceso a mucha información meditaciones guiadas y se pone meditaciones guiadas de 10 a 15 minutos y van a aparecer meditaciones muy cortas con las que se puede empezar para que el cuerpo y la mente se vaya entrenando querer empezar con una hora de meditación es como también puede llevar a frustrarnos porque nuestro cuerpo y nuestra mente no está acostumbrada entonces meditaciones guiadas donde una persona te esté diciendo qué respirar qué visualizar cómo hacerlo son muy buenas para empezar ¿hay horarios más apropiados para hacer meditación? se recomienda mucho al empezar el día o sea que si por ejemplo te levantas a las 6 de la mañana buscar levantarte 10 minuticos antes y hacerlo en las mañanas porque pues se dice que es la manera como nosotros nos ponemos ya en intención de empezar el día de una manera diferente sin embargo si hay personas que dicen yo solo puedo en la noche también se puede hacer pero pues si se recomienda como antes de empezar el día como para ponernos en disposición ¿en qué parte de la residencia? ¿no importa? se sugiere que sea un lugar tranquilo en lo posible no en la cama porque como es el lugar donde dormimos entonces el cuerpo puede como asemejarlo a esa hora de dormir y puede ser más fácil dormirnos entonces si se tiene en la sala o un cuarto donde sea el estudio como adecuar un espacio y que si se convive con más personas como poder decirles voy a meditar para que no me interrumpan porque si no entonces va a estar como que no en cualquier momento entra o le abren la puerta ay vea es que entonces como eso es importante realmente informar uno que uno se va a disponer a meditar para que no interrumpan o no suban el volumen muy alto del televisor o no haga mucha bulla sino que respeten ese momento de amor propio de amor propio o ese regalo que uno se está dando claro es que me gusta esa palabra que utiliza es un regalo porque a veces nos olvidamos de darnos regalos a nosotros y nos olvidamos de darnos esos pequeños espacios que al final terminan nutriendo mucho para poder llevar el día a día escuchaba justamente el lunes a Ismael Cala diciendo que si no somos capaces de regalarnos 10 minutos al día estamos realmente mal no es fácil porque también para uno ha sido difícil poderse dar un espacio de 10 minutos para meditar o para estar tranquilo o simplemente para regalártelo pero hay que sacarlo esa es una de las cosas que tendríamos que ponernos como tarea personal si es buscar esos momentos incluso cuando van a mis mentorías yo siempre les digo y les pongo una tarea que es una cita contigo mismo que es como se saca así sea un día al mes para ir a comer para ir a comerse un helado ver una película o irse simplemente a comprar algo pero sola porque es la manera también que aprendemos a vivir con nosotros porque a veces estamos muy como viviendo con los demás viviendo con con el otro lo que el otro dice lo que el otro quiere y cuando es el momento de estar solos ahí es cuando entramos en crisis entonces empezar a aprender a convivir con nosotros y con nuestros pensamientos es un paso también y yo le llamo la cita contigo la cita contigo Tatiana por favor reiterenos donde la podemos ubicar bueno en redes sociales me pueden encontrar en instagram como arroba tataleonde en facebook Tatiana León mentora holística y me pueden escribir también al whatsapp que es el 320 915 6375 ahí puedo estar respondiendo todas las inquietudes incluso por el mes de agosto hay unos descuentos super chéveres en cada terapia así que pueden escribirme para saber reiteranos el número telefónico 320 320 915 915 6375 6375 75 75 muy bien en agosto eventos fecha por favor fecha el 15 de agosto meditación al parque a las 7 y 30 la ubicación específica es entre la 16 y la 83 ahí nos hacemos en una zona que no es la concurrida normal del parque el ingenio sino la que queda pasando la 14 perdón no la 16 sino la 14 con 83 el aporte es voluntario o sea que si tienen desde mil pesos son bienvenidos y pues la idea es que compartamos este espacio y el 10 y el 11 de agosto vamos a estar en la ciudad de Popayán haciendo los tres niveles de Reiki y el 27 y 28 de agosto en Cali de septiembre en Cali 27 y 28 de septiembre en Cali Tatiana León Díaz mentora holística hija de nuestro querido compañero y colega Freddy León Cuellar muy bien Freddy excelente Tatiana éxitos muchas gracias 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 Tatiana muchos éxitos y a sacar cita con uno mismo si una cita contigo mismo gracias televidentes también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy recuerden que con nosotros ustedes tienen una cita los miércoles a las 7 y 30 a las 6 y 30 de la tarde por el canal Univalle TV una feliz noche para todos y recuerden sacar una cita con ustedes una cita contigo mismo no unan 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 do o e ¡Gracias!